no te gusta el hispanismo no hables español mierda vamos a reaccionar a a un a un canal de tiktok cuyo nombre es como se llama vive el choripán no sé si han escuchado hay una chica vive el choripán una chica un poquito rara parece que tiene tiene un desequilibrio mental espero se pueda ver pero bueno tiene siempre reacciones un poco raras se siente que es graciosa ella cree que es graciosa ella se siente divertida ella se siente no sé muy andina pero tiene más rasgos asiáticos bueno renegará puede sus rasgos asiáticos por encima de los rasgos andinos que pueda tener ¿no? entonces yo voy a compartir pantalla disculpen que mi internet está hasta las patas no es mi internet la tarjeta dicen que es mi memoria RAM o mi disco duro yo esto no sé mucho que se ha malogrado y por eso es que se ve siempre entrecortado prometo arreglarlo pronto bueno el hecho es que a ver vamos a ver por acá acá está vamos a poner a compartir con ustedes el TikTok de esta chica que parece que tiene trastornos psiquiátricos vamos a ver alguno de sus videos si tiene trastornos psiquiátricos se nota la cara tiene cara de no cara rara miren esta cara de acá dios mío vamos a ponerlo tengo que hablar sobre la padula alias el osito cariñosito de la bueno como le dije mi internet está peor que su cara de esta chica así que disculpen mi internet está peor que su cacharro está así de malo imagínese mi internet está peor que su cara a ver a ver a ver había un video donde ella hablaba acá está sobre Vanatais pero miren su cara de verdad que físicamente es 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 un pokémon sin evolucionar físicamente es un pokémon sin evolucionar parece un pokémon legendio ¿no? un pokémon legendio solamente su cara me causa mucha controversia su mero rostro su mera faz me causa a mí una cierta disco descoordinación neuronal lo siento eh lo siento mucho pero vamos a ver qué dice esta chiquita vamos a ver qué dice hay gente con filial preguntándose a quién es Vanatais encima mi internet que me juego la mala pasada es mi internet o esta chica es un virus o es el internet o esta chica es un virus es una de dos o es el internet o esta chica es un virus yo creo que pueden ser las dos alternativas vamos a dejar que cargue un rato al parecer la chica es un virus dicen que es mi internet esta de acá hay que abundarle a nosotros pero Dios mío ¿por qué? han tenido el agrado de ver el video de Vania Tais y el profesor de Rueda ah mira habla de mí ¿no? estás hablando sobre el porque a ver ¿sabes qué? no se puede este es un virus muy fuerte es un virus muy fuerte creo que tengo ese video acá vamos a ver si lo encuentro vamos a ver si encuentro el video acá y prometo descargarme todos los videos de esta chica con cara de mongola y hacer una reacción un poquito más extensa a ver vamos a ver si está por acá el video acá está el video de Vania Tais y el profesor de Ruedas hablando sobre el hispanismo porque a ver que yo vi ese video y me quedé por tres segundos pensando ya Dios sácame de Perú y luego respiré lo pensé y dije ¿por qué mejor no los sacamos a los hispanistas de Perú en lugar de irnos nosotros? nosotros nos quedamos acá lo pasamos lindo viva el Perú talala y a los hispanistas pues los regresamos a la madre patria que vivan con Cristo el rey y olé pues vamos a la embajada hacemos los papeles los llevamos al aeropuerto y los zampamos para España la paséis lindo chavales saludáis a Vargas Llosa que hay que ser sinceros al fin del día ellos no quieren vivir en Perú les da asca al Perú ven Perú y dicen si tienen tantas ganas de regresarse a España pues que se regresen ellos ojo 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 si se topan con algún español pues que es un poquito ustedes saben you're kind no se quejen yo lo más les digo yo no sé si ustedes han tenido el agrado a ver vamos vamos por partes y cucharadas en primer lugar no es necesario que uses el audífono cuando estás usando solamente el micrófono de Humphrey entonces no tiene sentido que te pongas el audífono si no estás escuchando nada o sea por ahí eres una huevona por otro lado los hispanistas no quieren irse a vivir a España no seas ignorante nosotros los hispanistas somos los que negamos absolutamente el mito la leyenda negra de España con los territorios americanos cuando se dice que España vino aquí a saquear cuando se dice que España vino aquí a cometer holocausto a acribillar a todos o sea no sabes lo que significa ser hispano o ser hispanista es decir o sea yo te invito a leer un poco a José Antonio del Busto y a María Rostoyosky una es andinista el otro es más tirado al hispanismo eso es lo que pasa cuando la gente tiene la libertad de usar una cuenta de tiktok para hablar huevadas pero hablas huevadas esta chica no me aguanta dos minutos en un debate sobre hispanismo y andinismo o hablemos del Tahuantinsuyo o hablemos del virreinato hablemos de la república o sea darle a veces la libertad genera estupideces como esta a veces me quiero volver un poco autoritario es que esta gente no sirve para nada espérenme un momento que tengo que hacer algo urgente por favor no se vayan déjenme sus comentarios que opinan de esta descerebrada que opinan de esta descerebrada porque es una descerebrada la chica es una chica con desequilibrio es una chica con problemas psiquiátricos pero enormes no sabe nada de lo que dice los hispanistas te recuerdo los hispanistas no somos personas que queremos ir a vivir España los hispanistas niña del carajo los hispanistas somos aquellos que no aceptamos la mentira del holocausto ¿me entiendes? no lo aceptamos no es verdad no es real no hubo un holocausto no hubo un aniquilamiento masivo terrible grosero indiscriminado de de indios como le llaman cuando eran andinos con la llegada de los españoles no lo hubo no es verdad no es cierto es una mentira es un mito esto se crea y se forma con más fuerza con más vigor gracias al indigenismo encabezado por José María Cardea por Ciro Alegría por López Albuja entonces no es cierto eso y se fortalece esta tesis falsa evidentemente y caprichosa a raíz del quinto centenario del descubrimiento de América que el descubrimiento de América o mejor dicho el encuentro de dos mundos ahí sí ahí sí hay una corrección es el encuentro de dos mundos no es el descubrimiento de América en 1492 pues no 12 de noviembre de 1492 500 años más tarde en 1992 con todo lo que había pasado en la caída del muro de Berlín y todo lo demás y el fin de la guerra fría esto va a tomar un rebrote un rebrote importante y van a a reconsiderar 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 van a reconsiderar las culturas originarias y le van a dar un glamour una democracia un amor un respeto que no tenían contra su con su pueblo los incas fueron conquistadores los incas fueron conquistadores como también fueron conquistadores los españoles por tus venas corre sangre asiática por los rasgos faciales que tienes como también correr sangre europea y evidentemente sangre americana no norteamericana precisamente sino americana entonces repudiar lo europeo y bendecir respaldar inmacular lo andino es un error pues es un error que solamente lo puede cometer dos tipos de personas por un lado los resentidos que le han contado una historia falsa y son unos resentidos del carajo y no van a cambiar porque ellos creen que los españoles se llevaron su oro cuando los incas saqueaban el oro de otros también y nadie decía nada y dos los ignorantes entonces yo siento mi querida choripán que tú estás más del lado de la ignorancia que del resentimiento porque no tendrías por qué ser resentida no tendrías por qué ser resentida con los con la península con con la península porque tú no estuviste ahí o sea si yo tan solo le hiciera un examen esta chica vamos a poner de nuevo el video para que lo puedan ver por favor a los que recién entran de ver el video de Bania Tais y el profe Sobre Ruedas hablando sobre el hispanismo porque a ver que yo vi ese video y me quedé por tres segundos pensando ya Dios sácame de Perú y luego eso es estúpido o sea no pudiste ver el video porque no lo entendiste y me quedé pensando bueno te hice pensar lo que pasa es que no llegaste al raciocinio porque tu cerebrito que es limitado hija no sé cuántos libros en tu vida te han leído o cuánto sabes de historia cuánto sabes de hispanismo cuánto sabes de Tahuantinsuyo cuánto sabes realmente del virreinato de cómo se vivía aquí cuál era el sistema de tú sabes por ejemplo que para los andinos de la época el inca no terminó siendo manco incas sino que los incas siguieron siendo los reyes de España ahora o sea hubo un mestizaje muchacha no te gusta el hispanismo no hables español mierda usa el quechua no hables español bestia si no te gusta no uses este idioma tan hermoso de Cervantes aunque era castellano yo ya he evolucionado a español dilo en quechua a ver acá hay un obsequio económico me hacen renegar chicos eso se adrede esto se adrede ¿dónde están las 20 lucas se fueron? acá está acá está a ver vamos a quitar esta mediocre dice el zurdo no comprende el concepto de nación sin asociarlo a raza ¿cierto? en ese caso se parecen al tío tú ya sabes quién hispanismo no es raza hispanismo es idioma religión católico civilización de esas nada ok acá hay otro que dice el indigenismo actualmente se contradice y busca restaurar los orígenes supuestamente propios de ellos pese a usar estar adaptados así como cultura incluso étnicamente hacia aquellos que y ahí voy a buscar otra parte es verdad o sea los españoles se mezclaron con nosotros hubo un mestizaje Atahualpa tuvo mujer andina la hermana perdón Pizarro tuvo mujer andina la hermana de Atahualpa fue la mujer de 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 repito la hermana de Atahualpa fue la mujer de Pizarro y Pizarro fue muy inteligente porque quiso mezclar ambas razas ambas culturas ambas etnias ambos orígenes los quiso mezclar Pizarro pone la base del Perú del Perú bestia de mierda ¿sabías que le iban a llamar tumbes? ¿sabías que Pizarro vino con 168? ¿cómo pudo vencer a un imperio de 12 millones? ¿cómo? ¿por qué el inca también era conquistador? ¡sumnormal! respiré lo pensé y dije ¿por qué mejor no los sacamos a los hispanistas de Perú en lugar de irnos nosotros? ¡ah! ahora tienes tintes fascistas ¡ah! o sea sientes más o menos como el tío del bigote que al no sentirse identificados con la tierra tienes que sacarlos ¿o qué harías? ¿de repente nos llevarías al campo de concentración? ¿o nos exigirías irnos de nuestro país? porque oye señorita con todo respeto yo no quiero irme al Perú ser hispanista no es querer irse al Perú amo la madre patria me encanta España su cultura pero este es mi país ¿o sientes como el del bigote alemán que tener que sacar a los judíos de Alemania o llevarlos a campo de concentración para eliminarlos ¿quieres eliminar a los hispanistas? yo no quiero eliminar a las retardadas mentales como tú y después va a usar el acento español muy malo ¿eh? nosotros nos quedamos acá lo pasamos lindo viva el Perú talala y a los hispanistas pues los retestamos a la madre patria que vivan con Cristo Rey y olé pues vamos a la embajada les hacemos los papeles los llevamos al aeropuerto y los zampamos para España la paséis lindo chavales les saludáis a Vargas Llosa que hay que ser sinceros al fin del día ellos no quieren vivir en Perú les da asca el Perú ven Perú y dicen si tienen tantas ganas de regresarse a España pues que se regresen ellos ojo 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 si se topan con algún español pues que es un poquito se saben you're kind no se quejen yo no más les digo bueno vamos a poner acá 30 soles 10 soles perdón buenos días profe la gente es una hipócrita que te caen atalles cuando es verdad lo que dice y a chicas Pokémon le falta mucha cultura profe esa chica Pokémon está está pero desquiciada de verdad yo no logro entender en su momento yo no logro entender cómo puede haber gente tan estúpida y lo dice alguien que tiene rasgos espérense un momento ya ahora sí bueno gente que carece de conocimientos básicos de conocimientos básicos en todo el sentido de la palabra vamos a recordarlo un poquito a ver niña el imperio del Tahuantinsuyo no empieza siendo un imperio sino una cultura una cultura que se dice emanaron del lago Titicaca eh habrían emanado del lago Titicaca eh Maoyo eh Makocapa y Maocyo que supuestamente serían hermanos otras historias dicen que eran los hermanos Ayar también pero en este caso si nos basamos en la leyenda de Mancocapa y Mamaoyo eran dos un hermano Mancocapa y la hermana Mamaoyo ellos se emanaron del lago Titicaca y ellos fueron con una vara y donde la vara se hundiese ahí sería pues creado el imperio del Tahuantinsuyo el imperio Inca entonces luego va en el Cusco se hunde la vara y ahí se se crea la cultura Inca que luego va a ir avanzando va a ir avanzando esta cultura Miguel Moscoso dice que hablo huevadas y escribe habla sin H entonces gente que tiene ese nivel de repente seguidor seguidor de esta mocosa y este esta cultura que nace en el Cusco se extiende en su mejor momento en su mejor apogeo con Huayna Capac y Atahualpa al final hasta Ecuador pasando por Colombia Perú Bolivia Argentina hasta Chile por el sur ¿cómo lo hicieron? de dos formas existía el trato de la reciprocidad que quiere decir esto que el Inca iba con su ejército y le decía a ver tengo 20.000 soldados acá atrás o peleamos para que yo te conquiste o simplemente yo te doy mujeres oro plata poder y no peleamos elige tú o mueres o lo haces por la buena por la buena por la mala entonces la gente decía bueno por las malas como decían los chancas y se pelearon grandes y largas batallas con los chancas guerras mientras que otro decía no me someto me someto y mañana va a estar acá en mi programa la función del profe mañana a las ocho de la noche la función del profe con el gran Rafael Aita que es conocido como capitán Perú con él vamos a hablar del Tahuatizuyo también entonces no es verdad que el Inca no haya sido conquistado los Inca eran extendidos en su territorio pregúntale si a la cultura de los poechos se sentían del Tahuatizuyo sobre el Tahuatizuyo o en su territorio se sentían a la cultura y a la cultura y y y y ¡Gracias!